Música Meridiano Televisión, en nombre de Instituto Oficial de Beneficencia Pública y Asistencia Social del Estado Táchira, Lotería del Táchira Gobierno Democrático del Táchira, grande como su gente Presenta Música Hola que tal amigas y amigos de Meridiano Televisión, bienvenidos una vez más a Mundo Aubri Negro Los saludamos desde Capacho en el Estado Táchira, estamos en la Posada La Molinera Un lugar donde los recuerdos se hacen presentes y donde nuestro invitado es el señor Jonathan Camargo Un joven ciclista de esta población, del Estado Táchira, pero que a pesar de su juventud tiene mucho recorrido Jonathan, bienvenido a Mundo Aubri Negro Bueno, la verdad, gracias a Meridiano Televisión por la oportunidad Y bueno, sí, contento de dar por mi carrera deportiva como ciclista Ya que desde muy niño he soñado con ser un gran ciclista, como lo soy hoy en día Uno de los grandes acá en el Táchira de Venezuela Y contento de verdad por esta labor que Dios me ha dado Y que mi familia me apoya Y contento de dar por los triunfos obtenidos hasta el día de hoy Pero Jonathan es un muchacho de origen humilde, un muchacho del campo, háblanos un poquito de eso Sí, la verdad, mi familia, una familia muy humilde, feliz con ella Orgulloso de mi madre, de mi padre, de toda mi familia que de verdad siempre están conmigo Siempre desde el primer momento me han apoyado en mi carrera deportiva Y bueno, sí, vengo de tierras del campo, como es Las Juárez Donde es la casa materna de mi madre Y de muchachito y de jovencito, más joven de lo que es ¿La labor tuya se compartía con qué? ¿Con el campo o con el famosísimo trabajo en el barro? Bueno, la verdad, mi trabajo más que todo era en el campo, con la piña, con los labores de mi antigua familia Como es mi abuelo que ya no se encuentra acá Gracias a él, mi crianza ha sido muy buena Crianza de grandes personas con las cuales he obtenido mucha tristeza y alegría Como cualquier ser humano ¿Cómo es eso que te metes en el ciclismo? Sí Muchacho del campo, donde andar en bicicleta no es tan fácil Bueno, la verdad, escuchar el ciclismo Vuelta a Altachira por la radio Pues, como dice el dicho, se le paran los pelos a una de punta Es contagioso Sí, es contagioso Pero sí, desde allí viene la ilusión de ser un ciclista Yo creo que desde mis 12 años, categoría infantil, preinfantil Empecé a correr acá en Capacho, ¿no? Válida de bicicross Desde allí he venido, he venido criando la ilusión de ser uno de los grandes Y en el día de hoy pues he obtenido esa Y tu primera bicicleta, ¿fue de verdad o era de mentiritas y de verdad se convirtió en realidad? No, la verdad, mi primera bicicleta fue una Cross 21, ¿no? Que me acuerden muy bien He corrido motabay desde muy niño Bicicross, como te digo, ruta Bueno, gracias a Dios he corrido con la suerte de tener grandes amigos a mi lado Que me han apoyado Actualmente estás en Lotería del Táchira El equipo más antiguo del mundo Pero además de Lotería del Táchira he estado en la gobernación del Zulia Y quienes saben del ciclismo conocen muy bien Que el anhelo de muchos ciclistas en este país es llegar a uno de esos dos equipos Tú has tenido, quizás no la suerte, sino tus condiciones te han colocado ahí Donde están los grandes, en esos dos equipos Bueno, la verdad, sí, ¿no? He tenido un poco de suerte y también mis condiciones, ¿no? Que gracias a Dios las he tenido desde muy niño, ¿no? Yo creo que eso me ha llevado a estar en los grandes equipos en Venezuela Como es la gobernación del Zulia y la Lotería del Táchira Un día alguien se le acercó y le dijo No, la cosa está afuera, tienes que irte de tu casa Tuviste que salir, ya la cuestión no fue de dos días ni de un día Fue un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses ¿Cómo hiciste en la casa para decir, mira, me voy por seis meses o me voy por siete meses? Bueno, la verdad, los primeros días muy fuertes, ¿no? La costumbre de estar fuera de casa Las primeras veces, pues, pega mucho, ¿no? Pensando en la familia Pero poco a poco uno se va adaptando de su carrera deportiva Que ha sido, que lo ha llegado a uno a ser grande en el ciclismo Y lo más importante es pensando en Venezuela, ¿no? En toda la afición que ellos admiran Tanto a la Lotería del Táchira como a la Gobernación del Zulia Y he tenido la oportunidad de estar junto a esos equipos Que hoy en día he aprendido mucho de ellos Bueno, Jonathan, tenemos que hacer una pausa de publicidad Pero me gustaría que le enviaras a través de nuestra cámara A la Cámara de Meridiano Televisión del Mundo Abre y Negro Un mensaje a tus padres Bueno, la verdad, un saludo a mi madre, a mi padre Decirles que me siento muy orgulloso de ellos, ¿no? Por la creencia que me han dado Por la humildad, principalmente Y, bueno, gracias a ellos Hoy en día estoy en los grandes equipos de Venezuela Y espero darle mucho triunfo a ellos Para que se sientan más orgullosos de mí Señores, una pausa de publicidad Pero ya regresamos con más De Mundo Abre y Negro Y nuestro invitado, Jonathan Camargo ¿Cómo se mide la grandeza de la gente? Por su trabajo Y también por su solidaridad La grandeza de la gente la medimos por su palabra Y también por su cordialidad Por su pasión Y también por su esfuerzo La grandeza de la gente la medimos por su capacidad de ayudar al prójimo En su afán de seguir creciendo Gobierno Democrático del Táchira Grande como su gente Amigos, seguimos presentando Mundo Abre y Negro Desde el Táchira Hoy en la Posada La Molinera En Capacho Un sitio donde hay muchas antigüedades Y conversando con un joven de apenas 24 años Como es Jonathan Camargo Ciclista Élite de nuestro país ¿Dónde fue que comenzaste? ¿Cómo comenzaste, Jonathan? Bueno, la verdad Mi primer equipo profesional Fue la escuadra de la Lotería del Táchira En la cual hoy estoy Yo creo que Que desde un principio He tenido la suerte Y he tenido Las condiciones De estar en los mejores Yo creo que Que estar en ese equipo Lotería del Táchira Es una de mis metas Logradas Y esperamos Y espero Y aspiro Que Que en ese equipo Pueda obtener más triunfos Que Venezuela se merece Te vas para la gobernación ¿Cómo te fue allá? Bueno, la verdad Sí tuve la oportunidad De estar en el equipo Gobernación del Zulia Ya que Mi primer año de élite Tuve una gran labor En la Vuelta del Táchira Fui cuarto Con 18 años de edad Este Y allí Como los grandes Están pendientes Del ciclista del momento Yo creo que Por eso tuve la oportunidad De estar en el equipo Gobernación del Zulia El cual me fue Muy bien Espectacular Agradecerle a ellos También por la oportunidad Gracias a ellos Y a la Lotería Hoy en día He tenido Grandes pensamientos Como De ir a Europa Y correr En un equipo Profesional Que aún se puede lograr Porque apenas Tienes 24 años Recordamos claramente Cuando retornó Al equipo Lotería Que estaba bastante contento ¿No? A comienzo De año Pero el ciclismo Es bonito Es bonito en la partida Cuando están todos Conversando Es bonito en la meta Cuando están todos Descansando Pero El problema es en la ruta Cuando están todos Sufriendo Cuando el cuerpo Te dice Jonathan No puedo más Tienes que bajarte Y la cabeza Te dice Jonathan Tienes que seguir ¿Cómo enfrentas Tú esos momentos Jonathan? Bueno la verdad Esas crisis Pues son normales ¿No? Hay que Saberlas tomar Hay que Saberlas tomar Y yo creo Que Que en ese momento Se le pasan muchas cosas A uno por la mente ¿No? De no poder De mi familia De mis seres queridos De De tantas cosas ¿No? Que Que A la hora de la verdad Pues Lo animan Y lo motivan a uno Para un ciclista Para un deportista En general Pero para un ciclista No es tan fácil La situación Porque Hay cosas Que Que tienes que Dejarlas de hacer O Dejarlas para otro momento Mientras los demás Están disfrutando Un fin de semana Tú tienes que estar concentrado Hay que madrugar Hay que acostarse temprano Una persona Como Joven Como Como yo Pues Les cuesta mucho ¿No? Dejar De compartir Muchas veces Con la familia Las personas No No están enteradas ¿No? A la vida de un ciclista Pero de verdad Hay que tener Mucha disciplina Para ser grande Pero bueno Todo es adaptación Y Ser profesional Me dices Que te quieres ir De Venezuela Por supuesto En el buen sentido De la palabra ¿No? Un ciclista Un deportista General Siempre aspira A más A ir a A los grandes Equipos de Europa En este caso O de América Pero generalmente El ciclista Latino Quiere ir a Europa ¿Qué hay que hacer Para llegar allá? Jonathan Bueno La verdad Seguir en lo suyo ¿No? Trabajar fuerte Y ante todo Pues Ganar carrera ¿No? Yo creo que La oportunidad Y las posibilidades Las hay muchas ¿No? También hay que tener Un poco de suerte ¿No? Tener un buen patrocinador Para Para poder ir a Europa Y estar en un equipo Profesional Yo creo que Aquí en Venezuela Pues Con respecto A todo ¿No? Yo creo que Hace falta un poco Más de apoyo En el ciclismo ¿No? Que es lo que No permite Que el ciclista Salga a Europa Y hacer conocer A su país Venezuela Tanto como acá Cuando pasen los años No sé Apenas tienes 24 Te queda mucho tiempo De carreras ¿Ya pensaste Bueno Cuando ya esté De cuarenta y tantos años Me voy a dedicar A tal actividad Bueno La verdad Como te dije En un principio ¿No? Este El ciclismo Lo llevo Prácticamente en la sangre ¿No? Pues La verdad Yo Mi pensado Es ser ciclista Hasta que el cuerpo Me lo permita También he pensado Compartir más Con mi familia ¿No? No ser ciclista Toda la vida Como dice el dicho Pero Si gran parte de ella Y Y ya eso De cuarenta De cuarenta y cinco años Pues Yo creo que ya Pensar ya En compartir más Con mi familia Y Y contento con eso Y con su hijo Que tiene un hijo ¿Verdad? Con mi hijo Sí Con mi hijo Alejandro La verdad Que Es un regalo Que me ha dado Dios ¿No? Orgulloso de él Yo creo que Que él es el que me motiva A ser mejor Cada día más ¿No? En pensar más en grande Y en ser mejor ciclista Gracias Jonathan Bueno Gracias Amigos Hemos conversado Con Jonathan Camargo Muchacho tachirense Ciclista Élite De nuestro país Apenas 24 años Y ya Ha pasado Por los dos mejores equipos De nuestra Venezuela Como son la gobernación Del Zulia Y Lotería del Táchira Donde actualmente está Nosotros Agradeciendo una vez más A nuestros amigos De la Posada de la Molinera Hacemos una pausa Y venimos con más En Mundo Obrinegro En la Lotería del Táchira Somos salud Deporte Educación Cultura Ambiente Y progreso Para todos Somos espíritu De grandeza Patrimonio del Táchira Al servicio De todos Los venezolanos Lotería del Táchira